... Una cuestión muy interesante que fue, bueno, ¿cuáles eran los colores originales de la Asociación Española? Y una de las características de este edificio era que era de varios colores. Entonces, bueno, el tema de poder recuperar esos colores, que es una diferencia muy sutil de color porque está hecho con materiales de frente, con arena, con cal, y al mismo tiempo tratar de encontrar todo el lenguaje original y no falsificar mediante la intervención esos colores. Entonces, bueno, fue toda una tarea bastante ardua y que fue desde reemplazar elementos originales que se habían perdido como trozos enteros de decoración, hasta los pequeños parches que había que hacer sobre el fraco. Una tarea muy importante fue el tema del coronamiento de la torre que prácticamente estaba en un estado casi ruinoso. Hubo que incluso hacer una nueva decoración mediante moldeo. Hubo que hacer incluso una estructura nueva para sostener las águilas que estaba en un estado de bastante degradación. Se caían trozos de las decoraciones. El tema de las decoraciones sobre vía pública es muy peligroso porque esto implica que las partes que caen pueden lastimar a alguien. Entonces, bueno, eran un montón de problemas que lentamente, a lo largo de dos años, se fueron resolviendo. Las obras de restauración son obras lentas. No son una obra rápida como construir un edificio de cero. Son obras lentas porque todos los días hay un problema y eso hay que resolverlo prácticamente en equipo, que fue lo que se trató de hacer y creo que lo logramos. Finalmente, después de todo este proceso, se le dio una terminación final de homogeneización de las terminaciones porque no toda la intervención puede ser exacta como era originalmente. Entonces, hay todo un proceso de homogeneización de la obra para que no queden parches o lugares con otros colores o con otras texturas. Una tarea muy importante fue la reconstitución de los mármoles. Los mármoles estaban en un estado de mucha degradación y se le incorporaron sustancias para volverlos a la situación original. Todo esto hace que la sociedad española, después de más de un año de haber sido intervenida, ahora empiece a tomar una nueva vida, que empiece a verse nuevamente como un edificio patrimonial, no como un edificio pintado y plano como era originalmente, de un color gris, a mi juicio bastante feo, sino que finalmente la gente empieza a levantar la mirada para verlo, lo cual me parece que es el fin último de la restauración, que la gente empiece a disfrutar del paisaje arquitectónico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!